Me diagnosticaron un cáncer de colon hace aproximadamente 28 años. Mi hospital de referencia inició un programa de detección precoz de cáncer de colon y recto, al cual yo me acogí en recogida de heces en farmacias concertadas, y se constató que tenía trazas de sangre en las heces, y me hicieron una cronoscopia y se confirmó el cáncer. Me detectaron uno, uno solo, curiosamente. Y lo que pasa es que al pasar lo que era la biopsia, no estaban muy seguros, pero parece ser que era malo. Pero no me lo pudieron asegurar, y por eso, al cabo de seis meses, me dijeron la posibilidad de volver a hacer otra cronoscopia para ratificar a ver si esto era positivo o no. Bueno, yo no tenía ningún síntoma. De hecho, yo me acogí a ese programa de detección precoz, bueno, pues porque me correspondía simplemente, no porque tuviera ningún síntoma. No tenía ningún síntoma, en absoluto. No tenía ningún síntoma, ni restreñimiento, tampoco. No, no. Hacía una vida muy normal. Bueno, un poco anormal de vida en mi profesión, pero anormal. La prueba de colonoscopia, a mí me hicieron una, lógicamente para la detección precoz del cáncer, y después, periódicamente, me han hecho más. O sea que, pero para mí, por lo menos mi experiencia, es que es una prueba sencilla y muy fácil. O sea que, yo no creo que sea una prueba difícil. Me han hecho varias, sin ningún problema. Además, es cómoda, no ocasiona ninguna molestia. Te ponen una inyección, te adormeces, y ya no te enteras de nada, curiosamente. Lo que sí pasa es que te dicen lo que ha pasado, digamos. Que, bueno, inicialmente siempre te preparan un poco a nivel psicológico de lo que te van a hacer, claro, ¿no? Te introducen una luz por el anus, ¿no? Entonces te van mirando, y si hay pólipos, te los extirpan directamente. O sea que no requiere, digamos, un tipo de, digamos, de cirugía ni nada. Y, bueno, pues enseguida me operaron por el procedimiento de la paroscopia, y yo creo que en el plazo de 20 días me operaron. Después de la operación, me sometí a unos procesos de quimioterapia durante seis meses en sesiones quincenales. Simplemente. Después de las sesiones de quimioterapia, pues nada más, hice una vida normal. Simplemente vigilando la dieta, lógicamente, y nada más. Bueno, a una persona que le acaben de diagnosticar un cáncer de colon, yo le transmitiría un mensaje de optimismo. Vamos, por lo menos, según mi experiencia, el porcentaje de superación de la enfermedad con un diagnóstico precoz, pues es altísimo. Que no lo dude, no lo dude porque en someterse, digamos, a esta pequeña exploración, porque sinceramente para mí fue un regalo esta iniciativa porque, una, creo que nunca hubiera sabido que había esta posibilidad y que de momento se ha cogido a tiempo, digamos, que esto, por eso es la prevención y para mí, ya digo, he sido afortunado en este sentido. Y otro porque, quieres o no, sabiendo lo que pasa, lo que te pasa, vives mucho mejor. Es simple.